Estamos muy felices de poder formar parte de todo esto y esperamos que se siga dando y que nos den la oportunidad que estamos esperando y buscando hace mucho tiempo. La verdad que es un orgullo presentar a Vélez, representarlo y esperamos que esto siga creciendo y el fútbol femenino va a ser historia. Y para las que somos hincha de Vélez lo es todo, amamos venir a la cancha, amamos estar acá y tuvimos la posibilidad de jugar en este CF, así que es un orgullo ser hincha de Vélez. 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 Vélez.